No, no, la iglesia estaba que era un desastre, era un desastre. Bueno, el sacerdote hasta nos mandó a salirnos para afuera porque la iglesia se nos estaba cayendo arriba porque era de bloc. Él dijo, ay no, salganse de aquí, cuando viene a ver cualquier temblor de tierra, se le va a caer eso arriba y usted de aquí. No, anteriormente estaba que estaba completamente deteriorada porque era de madera y estaba en mala condición. Es decir, yo me siento contento con la lectura de la iglesia porque hace mucho que estaban necesitando que se me hiciera esta iglesia. Le doy gracias al presidente Luis Abinader Corona, muchas gracias a Ángel de la Cruz y a Dios por esta obra. Y así son las obras que contribuimos en esta Comisión de Desarrollo Provincial. Que sigan luchando por su territorio, que el gobierno nos estará acompañando de manera continua para mejorar y hacer de Montesplata la provincia que se merece este territorio que Dios creó de manera maravillosa. Que tengan una felicidad.